Luego de darse a conocer los nombres de quienes serán los nuevos concejales de la Ciudad Señora, CNC Noticias Buga habló con Julio Romero, un hombre de 42 años profesional en artes visuales y quien el pasado 29 de octubre fue elegido por los bugueños para ocupar uno de los puestos del Salón de Sesiones Manuel Antonio San Clemente de la Corporación Consejo Municipal de Buga. Ya pasadas las elecciones y que ya se definieron los que serán los concejales de Guadalajara de Buga, el programa CNC Buga se dará la tarea de conocer a cada uno de ellos y hoy iniciamos con Julio Romero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Lina, muchas gracias por la invitación, saludo para ti y para CNC. Bueno Julio, cuéntanos un poco más de ti, contémosle a los bugueños quién es Julio Romero. Lina, Julio Romero es un publicista que ha estudiado todo el tiempo su profesión, ahora es profesional en diseño visual y prácticamente durante toda mi vida me he dedicado al tema de la publicidad de diferentes campos, he trabajado en la política pero desde el lado de las campañas publicitarias, ahorita prácticamente fui candidato, como lo fui hace cuatro años, fui candidato al consejo, en ese momento me faltaron 83 votos para ser concejal de Buga, seguí trabajando de diferentes maneras, de modo social, de modo de ciudad y esta vez aspiré nuevamente por el partido Mira Colombia Renaciente y obtuve la curul. Bueno, tú estabas o estuviste mucho en el campo de las artes visuales, ¿qué te picó para que llegaras a incurrir en este mundo político? Pues te decía tras cámaras hace un rato que prácticamente considero que la política y la publicidad tienen un parecido, ¿en qué sentido? Que tú en la publicidad persuades con productos y en la política lo haces con ideas. Entonces prácticamente, como te he comentado ahorita, he trabajado en mi profesión de diferentes campos, trabajé un tiempo en Cali, hasta el año 2017 estuve en Bogotá, en multinacionales, manejando diferentes campañas, hasta hice parte de la parte creativa de Juan Manuel Santos en su momento y aprendí con un poco el andamiaje político y paralelo a ello, pues mi padre fue concejal de Buga hace 20 años y siempre estuve como en esa prácticamente equipo de trabajo de él, conocí cómo era el proceso y siempre me ha gustado el tema público. Recuerdo que una vez he escuchado unas palabras de un hoy excandidato presidencial, docente, matemático y él decía una frase que para mí era muy cierta, él decía, ¿por qué meterse en la política? Y él decía esto, porque las decisiones más importantes de un país la toman los políticos. Entonces creo que prácticamente es por eso, es prácticamente como que buscar la forma de llegar a un consejo municipal y que sean mis ideales y mis decisiones las que puedan transformar una ciudad. Bueno, tú realizaste una campaña ardua, conociste a los ciudadanos, cuáles son sus problemáticas, ¿cuál es tu bandera a trabajar aquí en la ciudad de Buga? Pues importante Lina, primero mencionar que un consejal municipal tiene prácticamente por ley dos funciones, que es un poder legislativo, el primero es crear, presentar, debatir y presentar acuerdos municipales y el segundo es la función de control político. En ese, apartándome prácticamente de la ley, me gusta mucho prácticamente trabajar tres temas que los toqué en campaña. El primero es trabajo social, lo hice durante cuatro años, ¿qué es lo que hicimos? Prácticamente buscamos transformar diferentes lugares y diferentes espacios. Por ejemplo, vivo en Montellano, un barrio al noroccidente de Buga, en este barrio encontramos diferentes necesidades, obviamente, pero en la medida en que he podido, he logrado con mi equipo de trabajo transformarlas. Puntualmente te hablo de una, que es el juego de los niños, a la entrada del barrio estaba muy destruido y logramos con nuestras manos, con nuestros esfuerzos y recursos, restaurarlo. Así queremos hacerlo por diferentes lugares de la ciudad, en la medida que podamos llegar a más barrios, a más lugares y poder transformar. Eso es lo primero. Lo segundo, el tema prácticamente es gestión. Realmente yo creo que cuando la gente vota por una persona, busca que ese amigo continúe, que siga esa amistad, esa colaboración y esa gestión. Entonces prácticamente que en Julio Romero vean esa persona que siempre va a estar ahí para apoyarlos, para ayudarlos y para trabajar por ellos. Y lo tercero, Lina, también es la parte de acuerdos municipales. Tenemos, como te decía ahorita, es una de las dos como funciones de un concejal. En ella quiero centrarme prácticamente en trabajar temas, pero puntualmente te voy a hablar de uno ahorita rápidamente, es el tema animal. El tema animal, tengo solamente pues una mascota, que es una gata, que es de mi hija, pero realmente pienso que se debe trabajar mucho más por el tema animal. Yo sé que es un caballito de batalla o es una propuesta de cualquiera de los 251 candidatos que estuvieron al consejo, pero considero que se debe trabajar en este consejo municipal de manera unida y prácticamente buscar la forma de encontrar una solución de fondo. Por ejemplo, lo sabemos, en Buga hay más de cuatro refugios de animales que tristemente, día tras día, están estos animalitos aguantando hambre. Y uno entiende siempre la buena voluntad de quienes manejan el refugio, de quienes llevan su comida, pero infortunadamente es un tema muy complejo. Son más o menos, en promedio diario, son 70 kilos de comida en un refugio. Hablamos de casi dos toneladas de comida en un mes. Entonces sería bueno pensar cómo desde raíz podemos mejorar esta problemática. Si es un tema, por ejemplo, de considerar ampliar centro de bienestar animal en San Jonondo, comprando tierras alrededor a través de la alcaldesa municipal, si es un tema de prácticamente buscar la forma de disponer más recursos para esta entidad y también pensar en jornadas de esterilización. Por ejemplo, en mi caso, en mi cuadra tenemos como prácticamente le decimos el gato macho alfa. Es un gato que prácticamente las embaraza todas y que no le hemos podido poder sujetar para llevarlo a esterilizar. Y seguramente en muchos barrios de UGA habrá esa problemática. Entonces sería bueno hacer un tema de consejo, lograr una coalición y trabajar pero desde raíz en el tema animal. Y también obviamente se requiere un componente también de la policía que nos acompañe porque tristemente no puede pasar que las personas adquieran una mascota simplemente como un juguete para un niño o un regalo y luego apenas le dañan un mueble, lo abandonan, va a la calle y termina por ahí abandonado o en un refugio prácticamente aguantando hambre. Esto no debería de ser, Lina. Bueno, muy interesante lo que usted plantea. Julio, cambiamos un poco de pregunta política y cuéntenos un poco de tu infancia, en dónde estudiaste, cómo fue tu juventud. Pues Lina, yo he sido un joven que se ha hecho literalmente a pulso. Yo estudié mi primaria en la escuela José María Villegas, hasta el grado quinto. Luego estuve en el colegio Tulio Enrique Tascón, más conocido como politécnico. Allí terminé bachillerato. Luego ingresé a Compuuga a estudiar una carrera técnica. De ahí me fui para Cali, a la Academia de Dibujo Profesional, a estudiar publicidad. Y de ahí regresé nuevamente a Cali a estudiar diseño visual en la Antonio José Camacho. Es como prácticamente resumido un poco el tema educativo. Y el tema personal, pues prácticamente he sido un niño que toda la vida nació en fue mayor, en la carrera novena con 16, en la revistería de toda la vida de mis padres. Y ahí prácticamente me estuve hasta los 30 años, casi que no me voy de la casa, estaba como ya mayorcito. Y hace ya son menos 12 años, fue que hice mi familia, mi esposa y mi hija, con las cuales vivo en el barrio de Montellano. Bueno, Julio, entonces, pues tienes una labor importante por hacer aquí en la ciudad. Esta es la oportunidad, pues, para que los bugueños conozcan un poco sobre los candidatos, bueno, los que ya no son candidatos, sino concejales. Y bueno, iniciamos contigo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y, pues, bienvenido. Lina, a ti muchísimas gracias por permitirme dirigir aquí en este medio tan importante de la ciudad. Y la invitación es a ella, a que prácticamente vean que Julio Romero es un nuevo concejal, que realmente es publicista, no es abogado, no ha estudiado prácticamente la función pública, pero sí la conoce, le gusta mucho leer, le gusta entenderla y prácticamente la invitación es a ella, a que, por favor, a que la gente visite el Consejo Municipal, lo siga a través de la página también y se entere de qué va a pasar con el día a día de los concejales. Hay muchos nuevos, se estima que un 60% de concejales son nuevos y la idea es cuál, es trabajar por la ciudad y hacerlo de manera conjunta. Bueno, él es Julio Romero, uno elegido por el pueblo y que tendrá la labor, pues, durante estos cuatro años de periodo, realizar una importante labor en control político, en gestionar proyectos aquí en la Ciudad Señora y, bueno, CNS Buga seguirá conociendo a cada uno de ellos y dárselos a conocer a ustedes, los bugueños, que son el motor importante de la ciudad y del canal.